Yo creo que ha sido la noticia que tuve que dar, que jamás me imaginé que iba a tener que dar. Cuando hablamos de Lili Estefan, hablamos de una de las presentadoras latinas más famosas en el mundo del espectáculo, no solo en México, sino también en todo Estados Unidos. Ella, además de ser una presentadora, también es una empresaria. Lili Estefan, cuyo nombre completo es Liliana del Carmen Estefan García, nació el 20 de marzo de 1967 en Santiago de Cuba. A una edad temprana enfrentó la pérdida de su madre y posteriormente emigró a Estados Unidos junto con su padre y hermano mayor. Su carrera en la televisión comenzó en el año 1986 como modelo en el programa Sábado Gigante de Univisión, donde llamó la atención del público por su gran carisma y hermosa sonrisa. Más tarde se convirtió en copresentadora del programa El Gordo y la Flaca en 1995 junto a Raúl de Molina, programa que a la fecha se sigue emitiendo con gran éxito, pero que hoy en día le dice adiós. Además de su trabajo en la televisión, Estefan es una empresaria exitosa con inversiones en Miami, Florida, junto con su exesposo. Ella tiene un autolavado muy exitoso. Recientemente se dio a conocer la noticia de que Lili Estefan estaba pasando por una situación complicada de salud. Ella sufría una enfermedad que la estaba debilitando. La salud de Lili Estefan había preocupado a sus fans durante la semana pasada, ya que se ausentó del programa El Gordo y la Flaca y transmitían programas grabados o con otra presentadora. Precisamente Raúl de Molina fue quien confirmó que se encontraba enferma, pero para ese momento no dio ningún tipo de detalles. Explicó que estaba bien, pero no tanto como para volver al foro de Univisión. La preocupación fue mucho más grande al notar que sus publicaciones en las redes sociales ya no eran tan comunes como antes, y ahora todo hacía que se preocupaban más sus fans. Aunque luego regresó al programa, siempre los fanáticos comenzaron a cuestionarla en redes sociales, y ella comentó que se comenzó a sentir mal y que tenía una bacteria. Ella comentó que tuvo una bacteria que ataca al sistema urinario y que le desbarata los riñones. La presentadora comentó que se sentía entre la vida y la muerte luego de ser diagnosticada con esa bacteria. Comenzó a recuperarse poco a poco, pero no pudo hacerlo en su casa y tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Ella tenía muchísimas ganas de volver al programa, de volver a las redes sociales, pero su condición de salud se iba agravando. Salieron rumores en México de que la presentadora había estado pasando por un proceso más complicado que tenía cáncer. Pero esta noticia no fue confirmada ni por ella ni por su equipo de trabajo, y todo se quedó en rumores. Pero ustedes saben que muchas veces las celebridades no les gusta hablar cuando presentan alguna complicación de salud grave. Así que bueno, quedará esperar a ver que esta noticia sea cierta o sea falsa, y esperemos obviamente que no sea realidad. Pero sí, en lo que va del año, Lili Estefan ha ingresado varias veces al hospital y se ha ausentado del programa. Y por eso ya hay un fuerte rumor de que supuesta y alegadamente Lili Estefan se retiraría del gordo y la flaca, y del mundo del espectáculo en general. Ella se quiere tomar un tiempo para estar con sus hijos, con su familia. Y sí, a pesar de que ya dicen que los hijos están grandes, ya son jóvenes, ya creo que ya llegan casi a los 30, de igual manera ella es una madre que le gusta estar presente. Recientemente estuvo compartiendo fotografías con su yerno, el esposo de su hija, y está contenta. La vida ha sorprendido en más de una ocasión a la presentadora, ya que también cuando cumplió años en marzo, ella estuvo bastante grave porque sufrió un accidente cayéndose de una montaña. A través de las redes sociales, la flaca comparte imágenes de su experiencia en la nieve, mismo lugar donde también sintió uno de los golpes más duros de su vida. Primera vez en 30 años que me caigo en la montaña. Tengo el video, pero no me atrevo a darlo para que no se burlen de mí. Terminé en el hospital sacándome placa para asegurarme que no me había partido la cadera izquierda, comentó la flaca. Estefan agradeció a los profesionales que le ayudaron a estar a salvo y le brindaron la mejor atención tras el accidente que tuvo luego de esquiar. Fue como le pasa a todo el mundo la última bajada del día después de haber esquiado todas las montañas sin problemas. Llevaba siete días esquiando sin parar. Me bajaron de la montaña en una camilla con una frazadita. Me faltaba nada más que el chocolate caliente. Claro, te caes en la montaña y te caes arriba y te tienen que bajar. Cabe destacar que este accidente preocupó a sus fanáticos cuando simplemente se informó que había sufrido un accidente y no decían que si fue de avión, fue de vehículo. Entonces, bueno, los fans comenzaron a especular que quizás había tenido un accidente grave o que había muerto. La estrella cubana resaltó el interés de las personas cuando se enteraron que había sido ella la afectada en este accidente. Su compañera Clarisa Molina informó que a través de Instagram recibió muchísimos mensajes privados preguntándole sobre su compañera. Con esto, Lili Estefan ha dejado claro que ahora quiere tomarse un tiempo para ella, quiere estar feliz. Ella se encontraba en esta montaña precisamente celebrando su cumpleaños y vean cómo son las cosas. O sea, pudo haber sido su último cumpleaños. Así que con todos estos rumores sobre el supuesto cáncer, sobre la bacteria que estaba acabando prácticamente con su vida y toda esta situación, ella se ha tomado como que una pausa, se ha tomado un tiempo, ha dejado de pensar tanto en el show, en el mundo del espectáculo, en su trabajo, para ahora dedicarse a su vida como una mujer libre de trabajo. Recordemos que hace algunos años ella anunció en el mismo programa que se divorciaba de su esposo después de estar muchísimo tiempo con él. Esto a raíz de una infidelidad. La vida de Lili Estefan no ha sido fácil, así como nos ha regalado buenos momentos, también malos de su vida. Y yo siento que ella es muy criticada, es una presentadora que así como la aman, la odian, pero no podemos dejar de lado. Que es una mujer latina ejemplo, es una mujer luchadora, es una mujer que ha sabido abrirse un camino en el mundo del espectáculo. Y por supuesto también hay que estar orgullosos de que es una gran representación de la mujer latina. Te invito a que te suscribas a mi canal y por supuesto a que me regales un me gusta. Yo creo que ha sido la noticia que tuve que dar, que jamás me imaginé que iba a tener que dar.